El grupo Dinamita está nuevamente en las termas del río Hondo. Podríamos decir que Dinamita es un elenco que se considera ya termenio desde hace más de 10 años y en forma consecutiva viene realizando diversos espectáculos y con el acompañamiento del público. En esta oportunidad están con Dinamita presenta en Termadísimas una explosión de humor en el cine teatro Rex y uno de los artífices de esta presentación como de las tantas otras que tuvo Dinamita a lo largo de varias temporadas es Juan Beste. Juan, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Un gusto Marcelo saludarte. La verdad que feliz y felices con todo el grupo de estar nuevamente acá en las termas. Nosotros llevamos a las termas de río Hondo en el corazón prácticamente y nos desarrollamos profesionalmente aquí. Hace 13 años que venimos a las termas salvo claramente el año pasado que estuvimos interrumpidos a nivel mundial lamentablemente por esta tragedia por esta pandemia, pero aquí estamos de vuelta contentos y con un espectáculo de calidad, con un espectáculo integral, con un espectáculo que tiene artistas de acá de Termas de Río Hondo, nosotros que somos de la ciudad de Mar del Plata y haciendo disfrutar y vibrar al público, te digo como nunca, la reacción que tenemos de la gente es asombrosa. Creo que a la gente necesitaba tener alegría de vuelta, necesitaba reírse, necesitaba ir al teatro, necesitaba la cultura, la cultura a nosotros nos alimenta, a los humanos, no solamente necesitamos comer y vestirnos y ganar dinero para vivir, sino que también necesitamos alimentar el alma, el espíritu, y eso se está demostrando, mira, desde que llegamos noche a noche, gracias a Dios. Juan, ¿está concebido como un music hall o en qué género lo desarrollan a en Termadísimas? Mira, yo en este momento lo pondría como un género music hall, podríamos llamarlo, pero está dentro del género del music hall y del espectáculo de transformismo puro. ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros cuando armamos este proyecto no nos podíamos venir de Mar del Plata acá a Terma de Río Hondo, por cuestiones obvias, por razones obvias, entonces dos chicos discípulos nuestros, Miguel Sequeira y Nahuel Lugones, armaron este espectáculo justamente esperándonos a que nosotros podamos llegar. al ensamblar todo el show, al ensamblarlo, nos dimos cuenta que armamos un gran music hall, porque en el espectáculo vas a ver de todo, cantantes en vivo, cuadros cómicos como lo que hacemos nosotros, imitaciones, cuadros bailados, los cuadros de transformismo que creamos con Alex, las canciones propias, el final es alucinante, te digo que estamos muy contentos y la gente se para al final a aplaudir el show, es algo que realmente nos sorprendió, tuvimos un fin de semana largo muy potente, hicimos funciones viernes, sábados y domingos, el fin de semana pasado que fue el fin de semana largo, luego este fin de semana hicimos dos funciones y colmamos la capacidad de la sala, dentro por supuesto de todos los protocolos, del protocolo del 70%, pero colmamos la capacidad de la sala y ha quedado gente afuera. Nosotros estamos sorprendidos y también quiero agradecerle y quiero dejarme que me permitas agradecerle por supuesto al Cine Teatro Rex, a Alejandro Josami, que encontramos a otro par nuestro, es un amante del cine, un amante de la cultura y al reunirnos conectamos y fue maravilloso encontrarnos con él en nuestro camino, eso la verdad que también tengo que agradecerlo profundamente. Juan, mencionabas en el inicio de la entrevista, y esto siempre lo has hecho, que es una muy buena característica que distingue tus espectáculos, es que incluyes a artistas locales. En este caso, ¿quiénes te acompañan de las termas en Termadísimas? En este caso, mira, tenemos a Miguel Sequeira, que está viviendo acá en las termas, Nahuel Lugones, que es un santiagueño radicado en las termas, tenemos a Emil Sequeira, que es una bailarina divina de acá de las termas, Sofía, una cantante de termas, Nahuel Ansaldi, que también es un bailarín de acá de termas, y luego el equipo nuestro, que somos los dinamitas, Alex Krutke, Alberto Aguilera, yo, Juan Vesque, Adrián Capital, todos formamos un elenco de 11 personas que, la verdad, formamos un gran espectáculo. Y prácticamente es la mitad, hicimos un 50 y 50 de elenco. Pero no solamente eso, sino que también durante los fines de semanas venideros, vamos a seguir incorporando nueva gente. Y te cuento, mira, un detalle, para que veas, digamos, la pasión que nosotros tenemos por termas, nosotros, obviamente, agradecerle profundamente a la Secretaría de Turismo de Termas, que también es muy importante decirlo, a nuestro fotógrafo, Augusto Juárez, Augusto Juárez es un fotógrafo de termas, que es la persona que recibe a la gente, que es en los micros cuando baja, le sacan la foto, la gente se queda con el recuerdo, él nos ayuda a nosotros con la venta, con la difusión del espectáculo. A Máster Sonido Profesional, la familia Becerra, que nos da una mano también con todo lo que es sonido e iluminación. Es tanta gente la que tenemos que agradecer. Estoy mirando el machete, porque al personal del teatro, encontramos a gente joven en el personal del teatro que están totalmente dispuestos y ávidos de trabajar, con ganas de trabajar en la cultura, eso para nosotros es algo importantísimo. Hablo mucho, pero quiero contarte todo, porque después de un año y medio de no venir a las termas, tengo como esta sensación de querer hablar y de querer contarles y de querer difundirlo, porque amamos esta ciudad profundamente. Juan, el transformismo ha empezado a tener respeto a ser considerado y a no ser puesto como bufones, sino como artistas verdaderos. ¿Cómo vives esa evolución, esa inclusión, esa aceptación que tiene el espectáculo del transformismo, no solamente en las termas, en toda la Argentina y en el mundo? Mira, nosotros creo que Dinamita es un espectáculo que es precursor de esto. Nosotros hace 20 años que trabajamos de esto, y desde que iniciamos, trabajamos mucho por la inclusión, la igualdad, la no violencia de género. Hay muchos temas que nosotros como Dinamita tocamos, pero ¿por qué? Porque queríamos justamente la aceptación del género. Nosotros siempre decimos, y en nuestros monólogos, esto es un arte. El teatro comenzó con el transformismo. Durante muchos años se desvirtuó por cuestiones sociales, por una sociedad que estaba puesta en otros cánones de vida, diferentes totalmente a los de ahora, y poco a poco se fue conociendo el género, y se fue conociendo el género. Aquí en Argentina y en Sudamérica, casi todos los lugares se conoce como transformismo. En otras partes del mundo se conoce como drag queens, que son los artistas drag, que son las reinas drag. Y en todo el mundo, hoy por hoy, se hacen, no solamente espectáculos teatrales, sino que también espectáculos televisivos con muchísimo rating, con muchísimo rating, y la gente quiere ver. ¿Pero por qué quiere ver? Porque es un género, porque es un género teatral. Si la gente supiera el tiempo que nosotros dedicamos para estar arriba de un escenario, maquillados, recreando nuestras caras, dejando nuestras caras como un lienzo en blanco, para imitar a la mujer o tratar de lograrle las formas femeninas, con todo el respeto posible, para ponerlos arriba de un escenario y hacer un show, la gente entendería un poquito más de qué se trata. Pero creo que vamos camino a eso, y hoy por hoy, con todo lo que está pasando con la mediatez, con Marcelo Tinelli, con otros programas de televisión que hay, se ve y se ve cada vez más, y en los espectáculos teatrales, en la mayoría, siempre, hoy por hoy, hay una persona que hace transformismo. Y el transformismo, quiero decirte también, Marcelo, no solamente es el hombre que se viste de mujer, también es la mujer que se viste de hombre. Y una de las precursoras también en hacer eso fue, por ejemplo, perdón, uno de los precursores fue el papá de Carmen Barbieri, que hacía en escena transformismo. Digamos, estamos hablando de hace muchos años atrás. Y Carmen, cuando recrea al padre y hace un personaje masculino del padre, también una transformista. Digamos, estamos cambiando un poquitito la idea de la gente sobre lo que es el transformismo, y gracias a Dios se está reconociendo como un género. De hecho, nosotros ganamos tres premios Carlos en la ciudad de Villa Carlos Paz como mejor espectáculo de transformismo. Este año y el año pasado, en Mar del Plata, se creó también la terna que nosotros creamos en Carlos Paz como espectáculo de transformismo, porque vos tenés comedia, drama, y ahora hay transformismo. Digamos, es un género teatral, y eso nosotros nos sentimos precursores y aportando nuestro granito de arena, ¿no? Por supuesto. Vos me decías también acerca de la buena, la interacción en ese romper de la cuarta pared que tienen ustedes con el público en el espectáculo que presentan en el Cine Teatro Rex. Y me decías que la gente estaba ávida de reírse, de extenderse un poco. Más allá de todo lo que presentan con Entermadísimas, ¿qué otros aspectos destacas de la obra y de esa interacción con el público? Nosotros tuvimos que recrear nuestra forma de hacer teatro, claramente. Nosotros la comunicación con el público siempre fue muy estrecha. Nosotros recibíamos a la gente con un abrazo, con un beso, los despedíamos uno a uno con un abrazo y con un beso, porque la gente necesitaba estar en contacto con el artista, y cuando interactuábamos con el público, bajábamos del escenario, rompíamos esa cuarta pared e interactuábamos directamente con el público. Todo eso hoy no se puede hacer. Y si se hace, se hace muy mesuradamente, teniendo barbijo, teniendo distancia, los saludos ya no son abrazos, sino que son puños, son gestos de afecto. El público tiene en cuenta que está con un barbijo durante toda la función, que está distanciado de otra persona con dos butacas de por medio. La sensación cuando uno sube al escenario, cuando nosotros subimos al escenario después de tanto tiempo, fue empezar de nuevo. Esta sensación fue subir al escenario y empezar de nuevo. Verle los ojos a la gente. No les vemos las caras, le vemos los ojos, le vemos la mirada. Pero lo que sucede también es que la gente exagera esa risa, y aplaude, y se mueve, y pone todo el cuerpo en función de lo que le está pasando. Eso también es nuevo, porque antes eso no sucedía. Las ovaciones, los aplausos, la manera de expresarse que tiene la gente con un barbijo es sorprendente. Te digo la verdad, para nosotros, cuando subimos en enero, subimos, después de todo el año, tuvimos dos meses en Carlos Paz, ver a la gente sentada y con el barbijo, pensamos que no los íbamos a poder reír, digamos, que no íbamos a lograr de que se rían. Fue todo lo contrario. La gente se rió más, la gente aplaudió más, la gente ovacionó más. Por eso te digo que es como un reinventarse, es como sacar el recurso actoral. Nosotros todos somos actores del conservatorio, de estudios, todos tenemos estudios, esto es un género. Esto es como siempre te digo a vos y en las notas que nos has hecho, siempre te digo como Antonio Gazaya. Antonio Gazaya es un gran actor transformista. Digamos, para nosotros lograr romper esa barrera y encontrarnos con un público tapado, con un público que tiene una mordaza, no sería la palabra correcta, pero se le ven solo los ojos. Es tremendo, pero sin embargo, ellos hacen el esfuerzo y multiplican esa sensación de alegría y la demuestran corporalmente. Esto es lo que yo percibo arriba del escenario y es algo que es maravilloso. Viste que cuando uno dice cuando hay una tragedia, cuando hay algo que realmente te hace mal, hay algo que uno hace para superar eso y que es inconsciente. Bueno, eso es lo que está sucediendo ahora. Haber colmado el sábado, por ejemplo, el teatro y ver que la gente se iba porque no podía entrar y ver que había lugares vacíos, porque hay lugares vacíos que son esos lugares que se paran a las burbujas. Uno dice en otro momento, bueno, no se puede acomodar, hay que amoldarse a las condiciones que impone la seguridad de la gente y la seguridad que pone el Estado y me parece que está bien, está bien y la gente responde y la verdad que esta es la sensación que te transmito, no sé si la si la podés percibir, pero la percibo y te la devuelvo de otra manera. La pasión es lo que sigue tanto de un lado como del otro, más allá de este contexto y de estas exigencias como consecuencia de la pandemia del coronavirus, ¿no? La pasión es lo que está y eso moviliza de una u otra forma. Yo creo que la herramienta fundamental de la venta que nosotros tenemos de nuestros espectáculos es la pasión, el agradecimiento, el estar contentos con lo que hacemos, más allá de que nos levantemos a las ocho y media de la mañana para salir a convocar a la gente, para hablar en las plazas, para pararnos e invitar a la gente uno a uno, es la pasión, la pasión es la que nos mueve y gracias a Dios nos encontramos con un grupo de apasionados. Estamos arriba del escenario, el teatro con un apasionado como Alejandro, los chicos que trabajan en el teatro que si vos vieras son chicos jóvenes, ayer hablaba con uno de ellos que tiene 21 años, yo hace 14 años traje una obra La Bella y la Bestia, una versión del grupo Alas y este chico fue a ver esa obra hace 14 años atrás y hoy está trabajando en el teatro y me dice yo me acordé de ese momento y me acordé de haber venido al teatro y ahora estoy trabajando acá en el teatro, está en la parte de boletería y encargado de administrar y de subir y bajar a la gente del cine porque también gracias a Dios el cine Rex también funciona, te das cuenta que la cultura tiene que funcionar, es lo que nos alimenta también y me parece que es necesario. Hablando de cultura también quiero agradecer a la subsecretaría de cultura porque también hablamos con ellos de Santiago del Estero con la nueva administración y estamos muy contentos con el apoyo de siempre de ellos, por supuesto. Juan, nos reiteras qué días y en qué horarios están presentándose. Mira, viernes y sábados 22 horas nos estamos presentando en el Cine Rex frente a la municipalidad y este miércoles agregamos una función. Vamos a hacer miércoles, viernes y sábado. También y esto 22 horas en el Cine Teatro Rex frente a la municipalidad. También esto se debe a que la situación del país hace que los bolsillos de la gente estén un poco flacos. Entonces antes el turismo se quedaba 10 días, 7 noches, una semana, 5 noches y ahora se está quedando 5 días, 4 o 3 noches. Por ende tenemos que acomodarnos para que la gente también nos venga a ver. Así que agregamos una función como decimos a veces a pedido del público. No nos pidió nadie pero nosotros nosotros lo decimos como para cenarnos un poquito el ego a pedido del público el miércoles también 22 horas agregamos una función. Así que vamos a estar miércoles, viernes y sábado 22 horas. Y quiero decirte algo también que me parece que es fundamental. Bueno, tú nos conoces hace muchísimos años. Gracias a Dios siempre contamos contigo para las notas. y también nos sentimos contentos. Nosotros tenemos una modalidad de trabajo que nos instalamos en Termas de Río Hondo. Estamos cinco o seis meses acá en Termas de Río Hondo. No somos artistas por ahí golondrinas que vienen a Termas hacen una función y luego siguen. No. Nosotros alquilamos departamentos acá, comemos en los restaurantes de acá, promocionamos las cosas de Termas de Río Hondo y de Santiago del Estero, tanto de turismo como las cosas que pueden hacer, comprar, los artesanos. Nosotros vivimos Termas y vivimos Santiago del Estero profundamente. Y eso lo sabes tú y no tengo, digamos, tú como periodista sabes que es así. Todo lo que nosotros traemos a Termas lo traemos para difundir en Termas, para difundir en Santiago y donde vamos, donde vamos en cualquier lugar de Argentina, siempre nombramos a Santiago del Estero y Termas de Río Hondo, que es el lugar donde nos vio crecer. Yo llegué a Termas hace 13 años, parezco así como una persona muy mayor, pero hace 13 años llegué a Termas y Termas no tenía el autódromo, no tenía el golf, no tenía el aeropuerto, no estaba el Teatro Ameria, no estaba refaccionado el Centro Cultural, no estaban las plazas refaccionadas, las calles, yo vi el crecimiento de Termas de Río Hondo de una manera exponencial y si no hubiese sido por esta pandemia el MotoGP, la Fórmula 1, el turismo carretera, un montón de otras actividades que hacen que esta ciudad sea conocida mundialmente, hubiese progresado aún más, pero lamentablemente nos tocó lo que nos toca a todo el mundo y lo que nos toca vivir y hay que ponerle el pecho y seguir adelante, eso es, me parece que lo que tenemos que hacer. Juan, muchísimas gracias y si Dios quiere en algún momento nos vamos a estar viendo y conversando sobre temas que nos apasionan, te agradezco infinitamente y bueno, como bien se dice en la jerga, mucha mer, siempre. Muchísimas gracias Marcelo, gracias a ustedes, gracias al diario, gracias a toda la difusión que hacen para que nosotros podamos seguir trabajando y viviendo de esto que amamos y que nos apasiona el teatro. Gracias, gracias. Un abrazo grande, gracias a vos. Abrazo gigante, gracias. Adiós. Adiós.